Hola, siguiendo la ruta de estos videos que le presentamos en el canal Refugizaje, hoy le presentamos a un personaje muy famoso y muy querido. Se trata de Santiago Moll, un diseñador gráfico y pintor, que nace el 19 de enero de 1946 en Barcelona, España, quien viajó con su familia a Venezuela en 1957 y se nacionalizó como venezolana. Estudió en la Escuela Cristóbal Rojas, cursó dibujo en la Escuela Superior de Bellas Artes en Francia, mediante una beca. Realizó su primer individual de dibujos y pinturas en el Círculo Pez Dorado, en Caracas. En 1965 participó en el 26 Salón Oficial y recibió el primer premio de pintura en el Tercer Salón del Pez Dorado, en Caracas. Desde 1968 abandonó la pintura y se dedicó al diseño gráfico. Invitado en tres ocasiones en la Bienal Internacional del Afiche en Varsovia, Polonia, en el 68, 1976 y 1978. Recibió la mención honorífica por el afiche de Contradanza, en 1978. Participó en la Bienal de Diseño Gráfico Intergraphics de Berlín, 1973. En la Bienal de Afiches en Kansas City, Estados Unidos de Norteamérica, en el 79. En la Segunda Bienal de Artes Visuales, realizada en el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, MACD, 1983. El Primer Trienal de Carteles en Toyama, Japón, 1986. En el Primer Bienal Internacional del Cartel en México, 1990. En la XVI Bienal del Diseño Gráfico en la República Checa. Segundo Bienal Internacional del Cartel en México. Bienales de Varsovia y Taiwán en el año 1997. Y 51 Bienal de Venecia, año 2005. Santiago Moll también es profesor de Diseño Gráfico en los Institutos Neumann, 1971 a 1975. Pro Diseño y Diseño de Arías y en la Universidad Simón Bolívar. Participó junto a los diseñadores gráficos Ger Leufer, Álvaro Sotillo, Nedo Ferrarlo, en la nueva estampilla venezolana Galería de Arte Nacional, GAN, 1978. Fue invitado a el Afiche Cultural Venezolano, muestra organizada por el Centro Venezolano de Cultura, Embajada de Venezuela, en Bogotá, Colombia. El Museo de Arte Moderno de Nueva York, MOMA, en 1981. Incluyó en su colección de diseño gráfico el afiche Barbarroja. También diseñó para el Metro de Caracas el primer plano figurado de vías en 1981. Ganó el premio Paloma de Oro como el mejor afiche en el año 1982 y el premio del Festival de Cine de La Habana, Cuba. Obtuvo el sexto premio de exposición del Club de Directores de Arte de Nueva York, en 1992, y el premio de la cuarta trienal de afiches realizada en Toyama, Japón, 1994. Entre algunas de sus exposiciones, que son bastantes, tenemos objetos imposibles en el año 1983, carteles culturales en Cosquín, Argentina y en la Casa de las Américas de La Habana, Cuba, 60 carteles para el arte y la cultura en la Galería Espiral Escuela Cristóbal Rojas, 12 kilómetros de afiches en las estaciones del Metro de Caracas, 1986, carteles en el Bolívar Hall, Casa de Miranda, Londres, 1987, Mundial de Afiches de Deportes realizada en Zagreb, Croacia, del dibujo al dibujo en el Museo Soto, 1990, Ciudad Bolívar, muestra individual en la Galería de la Universidad de Constanza, Alemania, 1995, polifonía gráfica, medio siglo de carteles en Santiago Pol, 2016, ha diseñado estampillas, postales, portadas de libros y revistas, carátulas de discos, logotipos, emblemas, ediciones especiales de periódicos y revistas, y aviso publicitario, expuso como invitado en el Museo de la Publicidad y las Artes Decorativas del Museo de Louvre, París, 1991, siendo el primer diseñador latinoamericano al que se le dedica una muestra individual en ese espacio. Imagínense ustedes, la Asociación Sudafricana de Artistas por los Derechos Humanos y la Durban Art Gallery de Pretoria, Sudáfrica, lo eligieron para representar a Venezuela en una exposición itinerante conmemorativa del quincuagésimo aniversario de la Declaración de Derechos Humanos, 1998. Un museo de Hamburgo, Alemania, incluyó una selección de su obra en uno de sus catálogos. Su obra ha sido documentada por publicaciones internacionales, tales como el Anuario Internacional de Carteles y el Graphics Postal de Suiza, ediciones 1978, 1982, 1984 y 1985. La revista mexicana, Lúdica, le dedicó su primer número con un reportaje, Santiago Paul, Música para los Ojos, 1998. Miembro de Alliance Graphic International, Ají, desde 1997. Embajador de Buena Voluntad del Celan en Venezuela y de la Universidad de Palermo, Argentina. Recibió el botón de honor de la Universidad Arturo Michelena, UAN, y es miembro honorario de la Catedral Rectoral para la Cultura Arturo Michelena. Premio Nacional de Artes Plásticas, 2001. Ha sido seleccionado como uno de los mejores 250 diseñadores gráficos del mundo, según la organización Cato Brand Partners 2015. Bueno, amigos, hasta aquí esta gran aventura, gran recorrido de este famoso artista llamado Santiago Moll. Espero tu comentario y la suscripción al canal. Muchísimas gracias.